Vamos a tomar contacto con, es uno de los integrantes de la comisión, el presidente de la comisión del Club de Pesca a las Mellizas, está en línea Rodolfo Landa. Rodolfo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, ¿cómo te va? Muy bien. Rodolfo, bueno, están organizando una nueva actividad, en este caso un torneo de chinchón en el club. Sí, sí, para el domingo 24. Un lindo torneo va a ser, ya hicimos uno el año pasado que salió bien, y por ciertos problemas que hemos tenido, no podemos hacer nada. Entonces ahora ya arrancamos, este año. Bien. ¿La idea es empezar a generar más actividades para seguir trabajando en las instalaciones del club? Sí, esa es la idea. Viste que ya tuvieron los parapentes, bueno, fue una linda fiesta y ahora esto. Vamos a empezar con los campeonatos, vamos a hacer un torneo de chinchón todos los meses. Y bueno, estamos trabajando ahí bien. Así que ya hemos comprado pintura para pintar, estamos trabajando con el baño ahí del salón, el último, el baño para los caballeros. Ya tenemos todos, acopiamos todos los materiales, así que no sé si en esta semana o en la otra ya empezamos. Y después empezamos con la pintura, ya tenemos pintura para empezar a pintar. Y bueno, estamos trabajando ahí bien, bien. La laguna está creciendo, lenta, pero está creciendo. Está entrando agua del lado de, está entrando agua del lado de acá de la Marta. Y aparentemente, por lo que vemos, no he ido a la lancha, porque ahora ya pudo andar con la lancha, viste. Claro. Ha levantado un poco bastante el nivel. Así que de mí ahí se vive hasta allá hasta el canal de salida, porque me está dando la impresión. Lo que estoy viendo con las largas vistas es que antes no se veía agua en el canal y ahora estoy viendo que hay agua. Así que me doy las capas de atar allá para ver si es que está entrando o se está yendo, pero yo calculo que está entrando. Bueno, hay toda una preocupación respecto del tema del agua. Ayer justamente intendentes de la zona se manifestaban por esta obra que fue anunciada para canalizar el río Quinto. Pero en ese caso, bueno, bajo la experiencia que ustedes tienen del crecimiento de la laguna y demás, ¿creen que es así que podría afectar a nuestra ciudad esto que se ha anunciado? Sí, sí, no. Si canalizan arriba, a nosotros nos tapa el agua. Sí, sí, sí. No, no, porque es impresionante la cantidad de agua que hay, viste. Claro. No, no, Cuero Zorro ya reventó, viste, ya pasó, está al lado pegado en las instalaciones, ya está, es muchísima agua, viste. Ya los caños, viste, que yo les saco fotos, que pasan ahí en la ruta 33, están todos tapados, viste. O sea, su prueba la aguanta, viste, está prácticamente quiere como cortar la ruta. Pero, bueno, no solo por ahí, sino por otros lados, viste. Claro. Y si hacen ese trabajo, las tunas van a desbordar. Se van a venir por el lado de la goma, va a pasar como el desastre que hubo. Claro. No, no, y arriba, más arriba, hay un amigo que fue para el lado de Córdoba y dice que es impresionante el agua que viene. Ajá. Así que yo sí, me parece que van a tener que hacer otra cosa o ir regulándola suavemente, ¿qué va a hacer? El que tiene agua, que la tenga. Claro. ¿No? Que no la alargue así con tanta violencia, porque lo va a tapar. Fíjate vos, que cuando fue en el 2012, que estaban los canales hechos, igual se desbordó acá y viste que cortó la calle que va ahí, la calle que va al Club de Perón. Ajá. Ahí frente a Cadete estaba todo cortado eso. Claro. Así que vos te imaginas si abren, va a ser un desastre. Nos calculó que es como dicen, ¿no? Que tienen que abrir de, empezar a venir haciendo del Salado. Ajá. Que esa obra del Salado se abandonó hace unos años y no se hizo más. Ajá. Igual que el canal de la Ruta 5. Claro. Dicen que iba a ir paralelo a la Ruta 5, tampoco se ha hecho, viste. Sí, 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 son obras que eran fundamentales y que nunca se hicieron. Sí, ¿qué te parece, viste? Sí, sí. Y yo por lo que veo, viste, la Salada, la laguna nuestra está subiendo, viste, suave, pero está subiendo. Claro. Todavía no llega a la vertiente. Cuando empiece a llegar a la vertiente, ahí, bueno, ahí va a ser más rápido el asunto. Ajá. Así que, bueno, pero bueno, ya va a ser. Va a ser que se tomen otra decisión. Ojalá, ojalá se analice mejor. Rodolfo, por otra parte, vamos a aprovechar la oportunidad. Hace unos días, a través de las redes sociales, nos llegaba este reclamo del que ya hemos hablado en otra oportunidad con usted y tiene que ver con el polígono de tiro, la práctica que están haciendo algunos particulares sin muchas medidas de seguridad. Sí, sí, ya estuve hablando acá con este chico. Le voy a pedir, Rodolfo, si puedo bajar un poquito la radio para que no se nos... Ahí abajo, ahí abajo. Ahí está. Muchísimas gracias. Ahí abajo. Sí, con este chico, con Moneta, estuve hablando, bueno, y justo se encontraba un comisario ahí y ahí nomás tomaba la decisión de que no, de que van ahí a tiro. Los que van ahí a practicar tiro tiene que ser la policía nada más. Porque hace dos domingos atrás, más o menos, un sábado estaba yo también ahí y había gente tirando tiro en el polígono, que seguramente eran policías, y como no tenían lugar, otros se pusieron a tirar tiro en un montículo de tierra que quedó ahí cuando la municipalidad hizo el canal para juntar tierra. Y eso no es posible porque del otro lado anda gente con caballo. y después pasó una desgracia y me muerto. Así que no se va a dejar entrar, si no muestra la credencial que es policía, no se va a permitir la entrada. Él y nosotros tenemos un nombre que está justo en la entrada. Así que si no es policía, no se va a poder acercar. Porque es un peligro, ¿viste? Y de lunes a viernes. Claro. Porque los sábados y domingos, principalmente los domingos, va gente a comer un asado, va ahí a tomar mate, ¿viste? Y no es posible que te los tiro. Aparte se ponen a cazar en los campos, viste en campos vecinos. Es privado eso. Claro. ¿No es cierto? Hay hacienda y cosas. Y bueno, y si no, te... O sea, nos quedamos de acuerdo que el hombre que está ahí, si no le hacen caso o qué hay cosas, tiene que llamar a la policía. Bien. Llamar a la policía para ver a esta gente. Ajá. Porque no puede ser que vaya cualquiera y empiece a los tiros. Claro. Son armas, aparte son armas, hay algunos que mandan con fusiles, ¿viste? Yo el otro día estaba mirando a uno que se había puesto como a 100 metros de polígono o más y tiraba tiro en una heladera que habían puesto y uno se había quedado con el auto y al lado de la heladera y el tipo tiraba tiro y el otro iba a mirar a dónde había pegado. Y este hombre yo lo miraba que sigue apuntando. Claro. Para mí que lo miraba con el... Miraba para ver si a dónde había pegado, pero si escapa un tiro. Claro. Aparte nosotros no tenemos nada firmado, ¿me entendés? Claro. No tenemos nada firmado. Como que el club, viste, para sacar responsabilidad del club, porque esa tierra del club es pesca. ¿Y quién es responsable del polígono? ¿Quién controla la actividad? No sé. Y nadie sabe. Ajá. Para mí, eso la municipalidad lo hizo y después pasa a la policía, porque la policía es la que tiene que hacer cargo de eso. ¿No es cierto? El otro día fue la municipalidad, fue el trator, le cortó el pasto, bueno, pero no sé, hay uno ahí alambrado, no hay nada. Nosotros le íbamos a meter una alambrada, le íbamos a poner el candado, viste, para que no pase nadie. Hasta que no se sepa quién es el responsable del polígono. Así que este, bueno, pero viste, es así. Así que ahora vamos a ver. Simóneta y este comisario que estuvo ahí con la reunión con nosotros, este, me parece que ya tomó, ya puso, en el Facebook del, me parece que ya puso lo que estaba pasando y no se puede dejar entrar. Ya me dijo a mí también que el que no vaya con, que se haga ver que es policía, este no va a poder entrar. Rodolfo, bueno, ojalá se pueda controlar esas situaciones. Es muy peligroso, lo venimos hablando hace mucho tiempo, en las redes sociales, el otro día surgió el comentario, por eso queríamos volver a plantearlo, pero estamos hablando de armas, estamos hablando de gente que va a pasar el día, que puede llegar a ser muy peligroso si esto no se controla, y en realidad, incluso teniendo en cuenta la actividad que allí se practica, no deja de ser extraño que no haya una persona a cargo. Y ese es el problema, viste, que para mí tiene que ir uno a cargo. Claro. Aparte de tirarle a una ladera, viste, rebota una bala, no es un cartón, viste, rebota la bala de la chapa de la ladera, y le pega uno o le pega otro, viste. Y para eso está el polígono, para que aparte de la bala penetre en la tierra. Claro. Y bueno, y hacen, viste, estas cosas así que no van, no van. No van, así que el hombre que está ahí ya tiene la orden de llamar a la policía, que me llaman a mí, yo llamo a la policía, que vaya. Sea la policía, sea quien sea, si no se hacen identificar. Pero yo para mí, eso tendría que ir, la policía tendría que ir como, viste, no sé, tendría que ir 10 o 15 con un instructor. Claro. Y se termina el problema, porque está el instructor, viste, por ahí va un chico nuevo, viste, que se han recibido policía, y van los tiros, y es complicado, tirar tiros es muy complicado. Sí, 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 totalmente. No es una cosa fácil, viste. Es muy peligroso. Así que, bueno, eso lo tenía, lo tiene medio, medio, nosotros medio en vilo, viste. No hemos hablado con la municipalidad, porque una vez yo hablé con Pablo Zurres, me dijo, mirá, nosotros hicimos el polígono para la policía. Una vez que está terminado, eso pasa a las responsabilidades de la policía. Pero no sé cuál policía, si la del Valle, la Rivarola, no sé quién. Claro. Tiene que haber un comisario a cargo, yo para mí tengo una comisaría a cargo del polígono, y bueno, de ahí salen y van a tirar tiros, prácticas tiros. No es que vaya uno a las dos de la tarde, el otro va a la... el otro día fue uno a las siete y media de la tarde a tirar tiros. Claro, que tampoco ya es... La cantidad de noche. Claro. Y otro que van y tiran tiros, y se van a tirar tiros a las perdices, viste, que hay ahí, y eso, y no, no, no es así. No es así. Así que, bueno. Pero estamos trabajando nosotros ahora en el club, así que estas cosas vamos a hacer, las podemos solucionar de alguna manera, viste. Ojalá, ojalá así sea. Rodolfo, vamos a reiterar, y volviendo al tema, perdón, al tema inicial, esta actividad que sí tiene que ver con el crecimiento del club y el mantenimiento, el torneo de Chinchón, ¿en qué horario, en qué lugar se va a desarrollar? Mira, a la hora, va a ser el domingo, viste, calculo yo, después del mediodía, viste, a la una, a la tarde vamos a arrancar, se van a empezar a anotar las parejas. Vamos a poner un micro acá de la plaza, ya vamos a dar más o menos la hora, yo voy a llamar a ustedes, a la hora más o menos va a estar el micro ahí. Y vamos a dar premio en orden de compra y vamos a sortear algunas cosas que nos han regalado los amigos, viste, comerciantes. Bien. Panteamos un sorteo gratis ahí. Y bueno, después, como siempre, la cantina va a estar a full, con tortas fritas, chocolates, viste, pasteles, y bueno, y esperamos que vaya gente, que nos dé una mano. Ojalá así sea, como siempre. Rodolfo, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes, querido, por la noche. A disposición, que tenga buen día.